Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' tu familia y arriba y arriba Raya arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy cómica Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Se necesita que me des agua en gana Porque me desacordarán la más bonita Y arriba y arriba Raya arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para ser bombero Para ser bombero Se necesita una manguera larga Una manguera larga como la mía Allá arriba y arriba y arriba Allá arriba y arriba Allá arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Cada vez que me baño se tapa el baño y por eso me baño, y por eso me baño una vez al año, vaya arriba y arriba, vaya arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.